En el resto del ejercicio también tienen muchísima dificultad. Alexandra Timochenko, campeona del mundo, dos veces campeona de Europa y medalla de plata en este ejercicio, tanto en la Copa del Mundo como en el Campeonato de Europa. Un ejercicio que a Ana Bautista le vuelve loca. Un ejercicio para mí impresionante. ¡Gracias! 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 Pienso que es un ejercicio que no tiene palabras para explicarlo. Ella expresa todo lo que siente en este ejercicio y la verdad es que lo transmite al público. Este es el final, difícilísimo. Nuevo final que...